Os tengo que confesar que de todos los encuentros que estoy haciendo en este Work Café del Banco Santander, en esta ciudad universitaria, en este proyecto Mujeres con S, hay este en concreto que me da un poquito más el corazoncito y valga la redundancia, mi corazón. ¿Por qué? Porque Sandra García San Juan es alguien a quien yo quiero desde hace, yo creo que casi, no voy a decir, pero 20 años o más. Y más. Y más y más. Y a tu hija me llevo la cola, que era chiquitita, o sea, imagínate. Madre mía. Sandra García San Juan, promotora, cultural, musical, emprendedora, empresaria, amiga, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Ane. Desde que me llamaste, tú sabes que para lo que me llames yo siempre estoy, porque contigo siempre todo es un éxito, lo pasamos muy bien y haces cosas muy inspiradoras, muy especiales, que has sido siguiendo mucho durante todo el confinamiento y nos has apoyado mucho a todas las que estábamos en casa y necesitábamos abrirnos al mundo y a través tuyo. Gracias, Sandra, pero también es verdad que la cultura y la música abren muchísimo al mundo y ahí tienes un reto importante este año, la gala Starlight cumple 10 años. Tengo que decir también que yo fui testigo de la primera gala, testigo, presentadora y vi, claro, yo decía, mi amiga Sandra, pero ¿a dónde está? Madre mía, lo que está consiguiendo. Este año son 10 años y lo que habéis conseguido es impresionante. Se ha convertido en un motor cultural, artístico, empresario y económico de la zona y también nacional. Sí, la verdad que cuando miras atrás dices, o lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Una vez que te pones a trabajar vas dando pasos, pasos, pasos y solo te das cuenta del recorrido cuando ves los pasos hacia atrás. La verdad que este año va a ser un año muy especial, llevamos 10 años de festival. Cuando hablamos con la gente se creía que llevamos 25. Justo antes estábamos comentando que me decían, es que pensé que Starlight llevara 25 años, 30 años, porque tiene tanto peso, la marca es tan potente. En 10 años que nos hemos pegado y un maratón. Ya sé que esto tendría que ir al final del encuentro, pero me apetece preguntarte, ¿a qué aspiráis? Porque Ignacio y tú habéis hecho equipo, pero también ahí está Antonio y mucha gente más, Antonio Banderas y mucha gente más en el entorno. Pero dentro de 10 años, ¿dónde sería lo mejor donde podía estar la gala Starlight y todo Starlight en general? Pues mira, nosotros aspiramos a ser un referente en la música, un motor de la música y a través de la música hay muchas cosas, porque con el festival hacemos a mucha gente feliz, la gente sale de su entorno, sale de su día a día y cuando está en Starlight de verdad que es plenamente feliz. Es una satisfacción tan grande ponerte en el lado del escenario mirando al público y ver todos los ojitos como que brillan, como luciérnagas de gente que realmente está disfrutando y está siendo plenamente feliz, porque esa energía que te dan, que te da la música, que te da un sitio mágico, que te da el vivir una experiencia diferente, eso al final es tan transformador que te da alas para hacer cosas muy importantes luego. Y a una gente de muy distintos perfiles, es increíble, la gente sueña con ir a Starlight por vivir una noche inolvidable, pero en torno a eso hay descubrimientos gastronómicos, hay también un poco de relaciones públicas y de conocer gente nueva, está el turismo, está el viajar, está el soñar, el bailar, hay muchas cosas que hacen que eso Starlight se convierta, decir Starlight y es como soñar. Hay pocas mujeres empresarias de tu sector, yo creo que en España eres, si no la única de las pocas que está haciendo lo que estás haciendo tú. A ver, promotoras musicales, esto ha sido siempre más un negocio de hombres, más rock and roll, más de estar en caravanas, en la calle, en carretera, sí que hay más managers, mujeres managers, pero promotoras musicales prácticamente somos pocos las mujeres que estamos en este sector. Entonces, yo creo que por un lado tiene lo positivo, que al final yo creo que las mujeres tenemos que lanzarnos y por qué no, o sea, si hay mujeres que entraron en la Fórmula 1 como María Villota y lo intentó y lo luchó, si hay mujeres que tenemos que atrevernos con todo y entonces pues la música, aquí estamos, tengo la suerte de tener un marido maravilloso que ha estado a mi lado todo el tiempo y que me ha apoyado mucho. ¡Bravo, Ignacio! Sí, y al final yo creo que las mujeres nos podemos empoderar mucho y brillar y triunfar y eso no está reñido, no es una guerra de hombres y mujeres, no es una guerra de género, porque creo que muchas mujeres, por lo menos en mi caso, tenemos un hombre al lado que nos da ese espacio y nos deja que brillemos. En tu caso, tengo que reconocer también que hayas tenido un padre y una madre, voy a hacer un precioso reconocimiento a tu padre que conocerlo era amarlo, pero tu madre, Dios mío, que ha criado unos hijos a todos en el optimismo, en la energía, qué importante es el papel de la madre, de la mujer en la familia, ¿no? Y tú también has hecho ahí de motor con tus hermanos, tu hermana, que es increíble también, ahí sois todos una piña, ¿eh? Es que, Anne, nos conocemos mucho, conoce a toda mi familia, tenemos muchos amigos comunes, la verdad que hemos compartido tanto, porque nos conocimos cuando arrancábamos, acuérdate, nos conocimos cuando arrancábamos en el, bueno, tú ya eras una presentadora muy famosa, pero que toda la trayectoria del crecimiento personal, la evolución, el que te fueran llegando trabajos importantísimos, el tal, y yo en mi lado, pues, trabajaba con artistas, con celebrities, pero yo no tenía ni Starlight en esa época, lo tuve muchos años más tarde, y creo que esos hacen amistades muy grandes, porque trabajas, compartes, vives experiencias, tienes sueños, los sueños se van haciendo realidad, y eso es maravilloso. Sí, jollo verte ahí con Lenny Kravitz, con artistas tan importantes, con Antonio, y luego no hay que olvidar que detrás de ese proyecto hay también un fin solidario, la mujer, porque estamos en un entorno en el que estamos hablando de mentorizar, de amadrinar, de inspirar, la mujer también tiene mucho que decir en el compromiso social, en tu caso también hayas tenido a Alejandra, tu amiga Alejandra Alemania. La verdad que hemos tenido el apoyo de muchas personalidades, de muchos líderes de opinión, de celebridades, con un sólido compromiso social, que se han sumado para entre todos ir transformando el mundo y ir cambiando muchas cosas, y haciendo posible que realmente sean transformaciones reales, que tienes una escuela y transformas la vida de todos esos niños de ese entorno, que ahora hemos hecho por ejemplo con el COVID una cátedra espectacular, pero no, no, quiero decir que tú has sido parte de esas galas siempre, que tú empezaste presentando las galas, que vienes siempre y has entregado premios, has recibido premios, o sea, tú has sido una parte muy importante, yo creo que probablemente seas la persona, junto con Antonio Banderas, que has estado prácticamente en todas las galas. Y presenté la primera gala y siempre estaba el motor solidario, que yo creo que eso es fundamental en Starlight, ¿no? Cuéntame quiénes son, hablando de mujeres, las mujeres que más te han inspirado a ti a nivel profesional, que hayas dicho, guau, esta mujer me parece increíble, aunque no sea en el sector del promotor musical. Mira, una mujer que me inspiró muchísimo, que me ha inspirado siempre, es Madre Teresa de Calcuta, que además te diré que yo la admiraba tanto, que me fui un verano con ella ahí a trabajar, y me pareció espectacular ella, o sea, al final, el conocer a alguien con tanta fuerza, y la veías frágil, la veías frágil, pero luego tiene una fuerza interior y manejada y tal, fue una oportunidad maravillosa. Vicente Ferrer, que es un hombre, pero también hizo una labor tremenda, y su mujer, Ana, una fuerza, que también me fui con ellos ahí, o sea, yo soy de irme a terreno, luego estuve en Angola con unas monjitas, que eran todas monjitas españolas, que montaron un centro de maternidad para ayudar a las mujeres, que venían hasta con el cordón umbilical sin cortar, y las terminaba, que habían parido en su casa, traían al niño para que las curaran, o sea, al final yo creo que las mujeres somos muy movilizadoras, somos un motor increíble que todo lo que nos proponemos, porque es que sacamos para adelante todo, que si los niños en la casa, el marido, todo, todo, entonces al final no se nos pone nada por delante. ¿Qué va a pasar dentro de unos años cuando esta raid ya esté asentado? ¿Dónde te gustaría estar tú? ¿Te gustaría seguir al pie del cañón ahí, siguiendo en la estarra? ¿Y tú te gustaría verlo desde casa y delegar un poco más? Porque tú eres de las que está ahí desde el principio, es que tú supervisas hasta los carteles, Sandra. Que me divierte mucho, o sea, yo llega un momento que mi marido en casa me dice, para ya de trabajar, digo, no, ahora soy mi hobby, ahora te dice, pues si estás haciendo lo mismo que hace dos horas, porque todo se mezcla, cuando disfrutas realmente algo y tienes pasión en lo que haces, pues al final todo es la misma cosa, ¿no? Y yo mientras que lo disfrute tanto y me genere tanta satisfacción y sea el reto siempre de que el techo del año anterior se convierta en el suelo del año siguiente y cada vez un escalón más, voy a seguir al pie del cañón porque me encanta. Me encanta rodarme de gente joven, de gente nueva, dar oportunidades a gente que viene con ilusión. Es cierto, ¿cuántos puestos de trabajo vais a crear este año? Mil, mil y pico puestos de trabajo. Mil y pico, tengo todo el año ciento y pico, ciento y pico puestos de trabajo, que los hemos mantenido todos durante el COVID y que hemos sido el único festival internacional que se hizo el año pasado, nosotros no hemos parado, nosotros hemos seguido ahí. Con todas las medidas. Con todas las medidas de seguridad súper estrictas, pero pensábamos que había que seguir, aunque fuera reduciendo aforos, aunque fuera... Dejando de ganar, pero manteniendo. Perdiendo mucho porque al final, cuando el proyecto no es viable por las circunstancias, pero ya no se trataba de un tema de beneficios económicos, se trataba de estar, de apoyar a la gente, de mantener al equipo humano, que toda la gente que trabaja con nosotros pudiera mantener el puesto de trabajo y la gente que trabaja en el festival en verano, que son cuatro meses, que muchas de esas personas, es el balón de oxígeno para todo el año, pudieran tenerlo. Claro, no sabes el año pasado que nos llamaba la gente durante el confinamiento, por favor, dinos que vais a estar, dinos que vamos a poder trabajar, es que lo necesitamos. Claro, ¿cómo dejas a esa gente tirada? Tienes que hacerlo. Y la gala benéfica también la hicimos. La gala benéfica la hicimos porque al final no podemos dejar los proyectos aparcados. Y tú que tienes una familia numerosa, al final tú no puedes decir, oye, que viene un mal año, que iros buscaros la vida y el año que viene ya os vuelvo a dar de comer, ya os pago los estudios, ya os... No, o sea, tú tienes una responsabilidad que no puedes dejarla abandonar y decir es un mal año. Sandra, cuéntame, ahora que no nos ve nadie, hay unos momentos en los que has dicho, no puedo, esto no va a salir. O mira, tiro la toalla, has mirado a Ignacio y le has dicho, vámonos, hacemos otra cosa. A ver, el año pasado con la pandemia, lo más tentador, porque era lo que más sentido común tenía, y nos lo dijo hasta el director general nuestro, dijo, oye, cogeros un año sabático, ponemos a todo el mundo en ERTE, os vais a disfrutar de la vida que os merecéis y ya retomaremos cuando la situación vuelva a estar normal. Pero creímos que era como lo cómodo, lo fácil, pues nos vamos, disfrutamos, pero no era lo valiente, no era lo heroico, no era de gladiadores. Y nosotros a todo el equipo siempre le hemos dicho que somos gladiadores. No puede ser que ahora venga un momento complicado y todo el mundo a su casa, que vamos... No, los gladiadores en esa cantera, además. Todos ahí, a por todas. Qué bueno. Entonces, realmente, yo creo que este momento, la crisis y todo el COVID, creo que ha sido muy difícil para mucha gente y para todos, ¿no? Pero creo que es un momento también de oportunidades y ahora vienen muchas oportunidades, porque los valientes, los que arriesgan, los que luchan, los que no se dejan achantar ante la adversidad y los que ven el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, van a haber tantas oportunidades que están surgiendo y nosotros no paramos de verlas ahora constantemente. Y creo que es el momento que más alerta hay que estar y con más ganas y con más espíritu de comerte el mundo, porque si te deprimes, pues mira, las cosas no salen. Yo creo mucho en la actitud, que lo hemos hablado muchas veces. Cuando tu actitud es positiva, cuando tú crees en lo que estás haciendo y crees en tu valor y crees en tus posibilidades y crees en tu proyecto. A ver, si no crees en tu proyecto, cierra. Si crees que no te has transformado, no has evolucionado, no te has reinventado. Pero esto ha sido una oportunidad para reinventarse y ha sido el momento de crecer, de replantarse. La gente ha tenido mucho tiempo de pensar, de valorar lo que funciona en sus empresas, de lo que está anticuado, de lo que está obsoleto, de por dónde tienen que tirar. Y ahora es el momento de ejecutar todo ese tiempo. Nunca tenemos tiempo de pararnos a pensar. Es verdad. Y tú que estás diciendo que hay muchas oportunidades y ahora nos están viendo muchas mujeres emprendedoras que están pensando, ¿hacia dónde tiro mi carrera profesional? O se tienen que reinventar. ¿Dales alguna pista de hacia dónde crees que va a ir ahora el panorama profesional para el futuro? Pues mira, yo creo que lo primero que tienen que creer en ellas mismas, que no es salir y decir, oye, ¿quién me va a dar un puesto de trabajo? ¿Quién me va a resolver mi vida? No, mira las oportunidades que hay. De repente, en tu propio círculo, ves que de repente hay nichos que no están cubiertos, ves de repente que no hay una panadería, monta una panadería, o de repente hay muchas oportunidades de ir a las casas de gente. Oye, con el COVID ha salido muchos negocios que han hecho comida a domicilio, por ejemplo, que nunca se lo hubieran planteado. Y ahora van a continuar haciéndolo porque ha salido una línea de negocio nuevo. O peluqueras que cerraban los centros y iban a peinar a las casas. O centros de estética que iban y te hacían tratamientos en casa, te hacían masajes, masajes ni siquiera de placer, de gente que tenía contracturas, que tenía problemas y necesitaba rehabilitación. O sea, que realmente, cuando tú tienes interés y tienes ganas, salen oportunidades. Simplemente oyendo las conversaciones de los amigos, yendo a un café, comiendo con gente, te dicen, oye, alguien sabe, alguien conoce, y siempre hay oportunidades, lo que pasa es que no estamos abiertos, uno quiere que le resuelvan la vida y, oye, a ver si me contratan. No, ¿tú qué sabes hacer? Pues hazlo, hazlo. Y si no tienes nada que contarte, hazlo. Y no hace falta montar una gran empresa con que tú te ofrezca y dices, voy a crear mi perfil, voy a... Y si no estás preparado, haz un curso, que hay cursos de todo y digitales y en internet. O sea, creo realmente que hay muchas oportunidades cuando tú estás predispuesta y con ganas. Y lo observas, claro. Y con ganas. Es como todo en la vida, es como los hombres. Cuando éramos jovencitas, porque ya, pues... Yo te hablo como era jovencita, yo llevo ya 17 años con el mismo, pero no tenía nada que ver. Cuando íbamos a una fiesta, te ponías mona, hablabas con la gente y tal, pues oye, no sé si te salían pretendientes, pero por lo menos sacabas amigos. A que te pongas una esquina y esperas que vengan a hablar contigo, pues no, pues la fiesta no te va a ir de bien y no te vas a ir igual de contenta a tu casa. Pues lo mismo en el trabajo y lo mismo en todo. Oye, y me imagino también que estarás pensando en organizar tu vida con más descanso, porque es algo importante, ¿no? A ver, descanso. No sé, yo me encanta lo que hago, que al final es mi pasión. Cuando me paro me desespero, porque veo que hay tantas posibilidades. Oye, ¿cómo no estoy aprovechando? A mí me gusta no parar. Tú eres muy activa también. Y si no te lo inventas, mira todo lo que has hecho en el confinamiento, tú has estado parada, ¿no? Y luego siempre hablamos, no paramos, no tenemos un minuto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que este confinamiento nos ha dado la oportunidad de estructurarnos. De organizarnos más el tiempo, de invertirlo en lo que realmente merece la pena, en lo que tiene más retorno, no solo económico, retorno emocional, retorno inspiracional, retorno en todos los sentidos. Cuéntame, háblame de cifras, porque esas sí que las tienes tú muy claras de lo que supone Starlight, que al fin y al cabo Starlight es una empresa. Starlight es una gran empresa y la fundación Starlight es el proyecto social y filantrópico del grupo de Starlight. starlight hemos hablado de cuántos empleados fijos que son aproximadamente 100 más mil que se contratan en verano cuéntame cuántos artistas vienen al año cuántos han venido hasta ahora para que nos hagamos una idea cuánta gente pasa por este año va a ser el festival más largo de la historia si hacemos 80 días 60 conciertos en el auditorio grande más luego los del auditorio pequeño más luego todo lo que es los de música electrónica más musical más de todo porque es que hacemos hasta ballet este año al final yo creo que ante la adversidad y cuando te vienen dificultades tienes que decir a ver cómo enfrento esto como le doy la vuelta y al final nos sentamos nos lo planteamos y dijimos a ver que bien dificultades que nos reducen el aforo vamos a hacer más y entonces pasa claro una gente parece que tenéis el alquiler del espacio claro tenemos el espacio ya el dineral es montarlo y desmontarlo pues ya lo monto un poco más un poco con más de tiempo y hago más espectáculos y lo que me importa es cuánta gente va a pasar por mi espacio y luego también el tirarse a la piscina con cabeza mirando números mirando cifras mirando y al final nosotros sabíamos que entre las personas que ya han pasado el kobe las personas que están vacunadas que eran sobre todo las de riesgo que cada vez va a haber menos riesgo real de de realmente de fatalidad y porque hemos hecho una cátedra del kobe muy importante con el cátedrático melchor álvarez de mont que es una eminencia de la universidad está la universidad alcalá de henares y en el hospital príncipe de asturias y hemos hecho una cátedra espectacular para y una aplicación también de tecnología no sólo los protocolos sino hasta una aplicación app para el personal sanitario los médicos que pones una serie de variables y ves esa persona en el momento de entrar al hospital qué porcentaje tiene de fatalidad de morirse o de terminar en uci que al final es el problema esta enfermedad en la saturación hospitalaria porque ahora hablan de olas de contagios y al final y lo digo con mucha humildad pero al final lo importante es cuánta gente entra en uci y cuánta gente se muere y eso es la curva que hay que mirar que la que la curva de contagios pero si los contagiados ya tienen muchos menos riesgos que antes porque no son mayores porque no es población de riesgo pues al final es todo mucho más manejable y yo yo quiero pensar también que poco a poco con las vacunaciones absolutamente no no absolutamente la clave es las vacunaciones no no la clave todo esto si nosotros no hubiéramos hecho una predicción de cuánta gente iba a estar vacunada que calculábamos unos porcentajes de vacunación que es lo que están saliendo ahora en noviembre y una parte de la población que ya lo había pasado y qué tal no nos hubiéramos arriesgado cuando decidimos dar un paso al frente y hacerlo era por eso bueno dentro de los cuidados que hay que tener en este festival starlight sé que habéis desarrollado como me decías mucho tiempo dedicación en esa cátedra que también se ha hecho una investigación sobre cuáles son los protocolos sobre esa aplicación cuenta un poco para qué sirve y cuál es el objetivo de esta cátedra una cátedra que la verdad se han sumado muchísimos empresarios muchísimas empresas y que así bueno el santander mismo ha participado o sea que y estamos la verdad muy orgullosos muy satisfechos con todos los resultados porque está ayudando muchísimo se ha hecho una aplicación para ayudar al personal médico y al personal sanitario que desde el momento que entró un paciente al hospital con una serie de parámetros de parámetros de las analíticas saben si ese paciente se le va a complicar va a acabar en uci o va a acabar muriéndose el riesgo que tiene y entonces la gente que se le va a complicar lo sigue mucho más de cerca y se adelanta con la medicación y las otras personas que lo van a pasar leve los pueden mandar a casa y monitorizar los y se evita el que hay una saturación hospitalaria sabes que me da la sensación querida sandra que eres curiosa por naturaleza y que estás abierta a todo lo que llegue y que porque nada te parece complicado todo todo te parece no fácil pero sí posible de abarcar y quizá esto es una cosa importante que deberíamos también contagiarnos de lo que tienes tú no de decir venga pues vamos a investigar y qué se puede hacer esto es innato de quién has heredado tú esto yo creo que eso es innata y una anécdota que cuentan siempre en mi casa que estábamos con mis tíos y tal y que iban a montar todos en caballo y me decía sandra tú no sabes montar a caballo tú no puedes venir yo debía tener siete años digo oye nunca lo he probado a lo mejor sé porque yo estaba convencida que las cosas había que probarlas para averiguar si sabía o no sabía que no era una cosa que tuvieras que aprender entonces al final yo creo que tiene mucho que ver con eso que no quiero decir con esto que no te achantes porque eres una persona prudente y por supuesto consciente pero si es verdad que todo te parece un reto bonito y un reto a compartir guau qué curioso sabes que eres motivo de inspiración para muchas mujeres tú eres motivo inspiración no te lo digo en serio tú eres motivo inspiración a ver es un para mí el poder ser inspiración para alguien me parece maravilloso que bueno qué privilegio no al revés yo creo que bueno es verdad claro no te das cuenta porque tú vas haciendo el día a día y esa humildad que tienes que todo te parece bien y sonriente todo va bien pero guau como dicen los americanos you've come a long way y has hecho un gran recorrido y esto hay que celebrarlo enhorabuena sandra garcía san juan brava brava tú y tu compañero de equipo que no olvidemos eso es importante yo también tengo que decir que ignacio esto que sin mi marido sin ignacio que es mi compañero mi socio mi cómplice mi amante todo lo esto no hubiéramos conseguido lo que hemos hecho porque porque al final somos el yin y el yang él me deja brillar me pone delante yo soy la más creativa yo soy yo soy extrovertida soy impulsiva lo quiero todo ya y él es todo lo contrario el observador está más en segundo plano pero realmente la cabeza el estratega el es ingeniero de telecomunicaciones informático entonces va aterrizando todo por detrás y el que el concepto starlight no sólo sea más que no sólo sea lo que me gusta a mí creativo y tal sino que tengo unos cimientos y unas bases muy sólidas es gracias a él y de hecho todo este proyecto que tiene tres patas que es la música por otro lado la naturaleza contando con toda la parte sostenible toda la parte de de concienciación y todo esto y la parte de digitalización que es nadie en este sector tiene el grado de digitalización que tenemos nosotros de pagos con pulseras digitales de todo el porcentaje gente que viene fuera el tiempo que está la gente en el espacio el consumo medio las edades tenemos un big data que es brutal y eso es mi marido que es un friki de todo lo que son números tecnología y gracias al equipo hemos conseguido hacer todo esto tan tan potente y tan grande pues mucho mucho conseguido sandra enhorabuena promotora musical directora e impulsadora de impulsora de algo tan importante como es el festival starlight gran mujer enhorabuena sandra no pero hay una cosa que yo admiro mucho de ti que la parte de ser presentadora de televisión cuando sois presentadoras que hay en el sector pues todas son amigas las conocemos al final te puedes limitar a solo presentar y solo hacer tu trabajo y ya estás muy bien organizada y para vivir fenomenal en cambio el el hacer un máster el estudiar cosas que van por otros caminos liarme la manta la cabeza no por tema porque cobras mucho más haciendo un programa de televisión sino por el reto por el reto incluso a ti misma por conseguir hacer cosas por tu parte ejecutiva tu parte empresarial tu parte de desarrollo personal me parece espectacular y esos retos te los pones tú solita no te los pone nadie digo que eso también es es innato en las mujeres nos liamos la manta a la cabeza claro porque lo fácil lo fácil es quedarte con lo tuyo de presentadora que realmente te da la visibilidad te da la tranquilidad te da todo y lo demás me dedico a disfrutar a descansar y tal y mira cuando vas a descansar tú que me preguntas a mí cuando nos vamos en vacaciones y nos vemos en starlight y